En 2021 tenemos puestas muchas ilusiones y un principal deseo, estar más conectados que nunca. Confía en tu operador de cercanía con valores seguros, precios justos para siempre, compromiso con Aragón y, sobre todo, con su gente. Pásate a la operadora aragonesa y empieza el año ahorrando. Fibra y móvil desde 33,89 euros al mes. La fibra llega a San Agustín y lo hace de mano de Mbou y de Puyo Área Tecnológica. Vamos a hablar, en primer lugar, con Carlos Jimeno de Mbou. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por venir. Mbou, una vez más, llega donde otras operadoras no llegan, la operadora aragonesa, que siempre está ahí en este caso, ya ultimando esa conexión en San Agustín, aquí en la provincia de Teruel. Eso es. Seguimos reforzando nuestro compromiso con el territorio, sobre todo con el entorno rural aragonés, como venimos haciendo desde hace más de 17 años. En este caso llegamos a San Agustín. En los últimos dos años hemos hecho casi 500 despliegues de fibra óptica en entorno rural, que otras operadoras pueden decirlo. Y en este caso encantados de venir a San Agustín a colocar la fibra, a traer 100 megas de velocidad a los vecinos, que estamos seguros que lo van a agradecer. Es importante, además, hacer hincapié en eso, apostando por lo rural, porque la provincia de Teruel tiene localidades que son más urbanas, pero las rurales también tienen que tener una conexión, y eso es gracias a vosotros. Sí, y además no se va a quedar aquí en San Agustín, ni lo que hemos hecho hasta ahora. De la mano de Puyo, tanto comercial como técnicamente, y en instalaciones, vamos a seguir llevando la fibra óptica. Y hay planes sólidos de seguir desplegando fibra óptica en el entorno rural, en localidades donde otros operadores no le ven ese atractivo, y tratando de cumplir nuestro objetivo, que a corto plazo parece complicado, pero poco a poco vamos cumpliéndolo de llevar fibra óptica a todos los rincones de Aragón. Me generabas a Puyo, ahora tecnológica, ahora hablaremos con Sergio Puyo de esta empresa, pero en vuestro caso también es una apuesta más por las empresas de la zona, de Teruel. Sí, no es sólo el personal de Enbow propio, prácticamente en su totalidad aragonés, sino que por política de empresa, comercial y técnicamente, nos apoyamos en empresas locales. En este caso es con Puyo, y lo que tratamos es eso, de vertebrar el territorio, de dejar trabajo en él, que al final es lo que le da vida. Si no hay trabajo no hay personas, y bueno, pues tratamos de apoyar siempre a empresas locales, y que generan más confianza además. Y en este caso Puyo es nuestra mano derecha aquí en Teruel Provincia, se podría decir la verdad. Pues Carlos, no sé si nos dejamos alguna cosita más antes de hablar con Sergio. No, yo creo que está todo. Esperar que terminemos el despliegue lo antes posible aquí en San Agustín, que podamos empezar con otros nuevos, y nada, los vecinos de San Agustín, que pronto podéis disfrutar de 100 megas de velocidad. Muchísimas gracias Carlos. Y ahora sí vamos a hablar con Sergio Puyo, de Puyo Área Tecnológica. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos viendo que estáis ya en pleno despliegue. Esto ya es cuestión de nada, que los vecinos de San Agustín puedan tener fibra. ¿Qué tienen que hacer para poder optar a ella? ¿Tienen que hablar con vosotros? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, pueden acercarse a nuestra tienda, que la tenemos en la Ronda en Vélez, en Teruel, o cuando terminamos el despliegue también será un buzoneo, y vendrán unos comerciales que informarán a la gente de las tarifas que hay, y de las condiciones y las velocidades. Bueno, en este caso, ¿cómo es la conexión que van a tener en San Agustín? Bueno, es una conexión de fibra óptica de última generación, en la que les ofreceremos ahora en un principio dos tipos de velocidades, 50 y 100 megas, y en un futuro podrán acceder a más velocidad. Es una conexión estable, y que bueno, vamos a terminar de certificar, ahora ya estamos terminando de tirar todo lo que es el cableado por las fachadas, montando cajas. Esta semana que viene empezamos a fusionar, y ya después del paso de fusionar es certificar la red, como que la red está funcionando correctamente según normativa, y ya a comercializar. Y decimos que para más información, en vuestra tienda física en Ronda en Vélez, en la ciudad de Teruel, pero imagino que también en redes sociales, en web, ahí podrán ver toda la información, tarifas, capacidad, todo, ¿no?, imagino. Sí, así es, en las redes sociales, en nuestras tiendas, tanto, bueno, tenemos tiendas también en Valderrobles, en Alcañiz, en Teruel, intentamos, bueno, pues cubrir todo el territorio de la provincia de Teruel, y bueno, lo que sí que hacemos, la acción más comercial que hacemos, es una acción que venga un técnico a la población, ahora no podemos hacer reuniones masivas, pero sí que se habilita un local en el ayuntamiento, con todas las medidas de seguridad, y uno de nuestros comerciales, pues va atendiendo a persona por persona, e informándoles de las tarifas de la fibra óptica, y en el caso, por haciendo ya los contratos. Ya para terminar, no sé si Sergio o quizá Carlos me pueden decir mejor, esto de San Agustín es una más, pero el despliegue que se está haciendo por toda la provincia es bastante importante, no sé quién me podría responder mejor, si Carlos, Sergio, sobre ese despliegue, no sé cuál de los, en este caso, Carlos. Sí, a corto plazo en provincia de Teruel, pues habrá unos 10, entre 7 y 10 despliegues ya proyectados, que se harán a corto plazo, corto plazo me refiero, pues eso, en 2, 3, 4 meses, y bueno, y también, pues bueno, Envoo pertenece a Grupo Más Móvil, y de la mano del grupo también hay unos cuantos despliegues pendientes de realizar, y bueno, y lo que irá viniendo, la verdad, en principio eso, entre 10 propios de Envoo, y echar unos 15, 20 de Grupo Más Móvil, y poco a poco se irán proyectando más. Pues ya lo ven, la fibra que llega a todos los rincones de la provincia de Teruel, en este caso, a San Agustín. Sergio Puyo, de Puyo Aérea Tecnológica, Carlos Jimeno, de Envoo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, por dar visibilidad a este trabajo, que bueno, se agradece. Gracias a ti también, Sergio. Muy bien, gracias a vosotros.